Muy buenas mi gente de Cultura Viral y un fraternal saludo a los nuevos miembros del canal Seguimos con el que es maleosa con Dragon Ball Z, saga de Freezer porque ya lo saben es muy difícil ver los puntos negativos en la franquicia Sin embargo, vamos juntos a verificar por qué es el best shonen, dicho lo cual el emisuki que vamos a comenzar Pura Chile Dragon Ball Z Furisa no Himitsu Heiki Akuma no Ginyu Tokusentai El para qué cosa de quién O el escuadrán suicida para los cuates es el 58º capítulo de Dragon Ball Z Estrenado por primera vez a juego un 22 de agosto de 1990 con un rating de 19.9% bajo el título de El grupo secreto de Freezer, las terribles fuerzas especiales Ginyu Ay cabrón Nuestro vendebuno favorito regresaba con Bulma cuando de repente siente la presencia de Vegeta cada vez más cerca El niño rápidamente se esconde pero se en vano, Vegeta se percató al 100% Así el príncipe amenaza con destruir el lugar con lo cual Gohan no le queda de otra que salir Y al notar que Vegeta tiene la esfera de una estrella cree que mató a Krillin pero no Vegeta aclara que no tuvo la necesidad de hacerlo ya que ahora obtiene las 7 esferas del dragón Al oír eso Gohan finge demencia, ya saben se hace loco, sobre todo con el radar del dragón el cual le asegura al príncipe que es un reloj Sin más Vegeta le pide un favorcito a Gohan, tras un brutal rodillazo le ordena decirle a su padre que muy pronto irá a la tierra a matarlo Dicho lo cual eleva su quique y se marcha, pero lo que el príncipe ignoraba es que Gohan le vio la cara de Hill ya que tenía oculta la esfera de 4 estrellas Después de eso Gohan llega con sus amiguis quienes estaban listos para huir Por su lado Vegeta llega a la aldea que el mismo destruyó y Frías daría su sorpresa al notar que la esfera de 4 estrellas no estaba Analizando bien la situación deduce que Gohan mintió Ese aparato tan grande no podía ser un reloj, era un radar Y rabioso a lo Bon Jovi, Vegeta se dirige a matarlos a todos Vegeta llega pero es tarde, nuestros amiguis le vieron la cara de Hill y se marcharon Sin más remedio al no poder sentir el ki, Vegeta decide esperar a que sus granujas vengan por las otras 6 esferas Mientras tanto Bulma se veía molesta porque el lugar donde acamparon no se puede instalar en una casa Pero es lo de menos, Krillin quiere llevarse a Gohan con el patriarca ya que existe la posibilidad de que su poder oculto iguale el poder de Vegeta Terminando así, este grandioso capítulo pro comenzando el 60 con un rating del 22.9% bajo el título de La Inquebrantable Voluntad de Goku Krillin y Gohan van con el patriarca volando lento pero seguro Mientras que Vegeta no puede abandonar las esferas Pottermore a que los terrícolas se las quiten si no está Además no le queda mucho tiempo ya que los rastreadores de Freezer estarían llegando dentro de 3 o 4 días Por otro lado en los confines del universo Goku finalmente ha conseguido adaptarse a la gravedad aumentada 100 veces Nuestro héroe ha entrenado 4 días sin descanso pero lo curioso es que lo estaba disfrutando Tanta era la euforia que nuestro héroe casi se mata a sí mismo con una de sus técnicas especiales Por suerte logra comerse una semilla del ermitaño con el cual vuelva a la vida Después de eso continuaría su arduo entrenamiento El anime no lo dice pero el manga explica que Goku ha estado al borde de la muerte varias veces Y varias veces se ha recuperado gracias a las semillas del ermitaño De las 7 semillas que tenía solo le quedan 3 Así Goku comprendería su cualidad Saiyajin que después de estar al borde de la muerte y sobrevivir su poder aumenta Pasaría un día más y Goku le pone fin al entrenamiento Aprovecharía el resto del tiempo para descansar y adaptarse a la gravedad normal Cuando lo hace nota que su velocidad es irreal, su fuerza es descomunal y su cuerpo es ligero como pluma Nuestro Goku es realmente fuerte, muy 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 fuerte, tanto así que asegura resistir un Kaioken por 10 Y tras una ducha y un largo sueño, Banga y Nm no se aclaran que Goku superó el límite del poder de los Saiyajins Y de vuelta al planeta verde, Freezer se veía molesto de que después de 4 días, Sarbon no aparece Asumiendo lo peor, ansía pronto que sus rastreadores lleguen con él y así encontrar al mardito Vegeta Por su lado, Krillin toma la decisión de volar a toda velocidad Sus razones, al patriarca no le queda mucho tiempo de vida Está muy lejos como para que Vegeta lo arrastree y Goku llegaría pronto Parecía una buena idea pero fue un grave error ya que Vegeta es un prodigioso Saiyajin Que efectivamente puede sentir su presencia así estén muy lejos Pero temeroso de que la joven Bulma le robe las esferas decide llevarse una Y sin más, Vegeta nos persigue a todo gastro y menos si, este grandioso capítulo Ahora vamos con un par de curiosidades que se ven son poquitos pero muy interesantes Cuando Vegeta se marche con la esfera se refiere a Bulma como esa mujer En otros doblajes, Vegeta dice esa hermosa chica Lo que dejaría implícito su relación futura con ella Técnicamente hablando, sería la primera vez que Vegeta le salva la vida a Gohan Al menos de sí mismo, ya que después lo salvaría del capitán Ginyu, Freezer y Cell Incluso por la saga Majibu parecía querer vengar su presumible muerte Con ese antecedente algunos especulan que esto puede deberse a que el príncipe Saiyajin siente afecto a Gohan por ser de los últimos de su raza El traje blindado de Bulma es similar al traje que utilizó el gran pila cuando se enfrentó a Goku en el arco de Uranaibaba Bulma soña con ser destruida por el emperador Freezer cuando esta nunca lo ha visto Esto se debe claro a que son escenas de relleno Y hablando de relleno, notarán que Goku se recuperó solo dos veces cuando estuvo a punto de morir En el manga se deja en claro que fueron cuatro veces Lo que explica el descomunal poder que tendría más adelante Si quieren más curiosidades como esta tengo varios videos con 69 de ellas Solo deben dar los signos de impresión que aparecen en la parte superior derecha de su pantallita Así que les puedes ver en este video Muy bien, eso era soltar todo el veneno del agua de los dioses Y lo que me encantó del capitulo 58 son las escenas extras que demuestran la crueldad de Freezer O sea, mata a uno de sus soldados por simplemente estar asustado También tenemos las escenas de las fuerzas especiales Ginyu fijando curso al planeta Namekusein Eso para mi es genial, creo le da muchísimo peso a esos personajes Más aún con Kayu-sama quien nos describe lo terrible que pueden ser los soldados elite del emperador Freezer Pero lo que si se lleva las palmas es la escena de Vegeta y Gohan Que cielo se había olvidado que incluso Toriyama podía crear una escena de alta tensión A mi me preocupaba lo que le podía pasar a nuestro vendeumo favorito Ya que Vegeta es impredecible, es capaz de cualquier cosa Sencillamente una escena que me causa muchísima, muchísima tensión A pesar de los años y a pesar de que sé lo que iba a pasar Y lo más bacán de todo es que le vieron la cara de Gil la Vegeta Quien se ve realmente furioso con nuestros amigos Sencillamente no me canso de verlo Para mi es bastante genial En cuanto a los demás capítulos he de decir que no son mi relleno favorito De hecho odiaba cada vez que llegábamos a esa parte O sea, el relleno de Bulma se toma como dos capítulos Lo cual para mi es mucho Y es que se pierde el hilo de la historia Además de que los eventos difieren bastante del orden cronológico en que sucede en el manga Como quien dice, todas las escenas están en desorden Lo que hace difícil analizarlas En fin, ¿qué es malosal? Pues absolutamente todo el relleno Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de esos mercados favoritos Así que de metido de 1 al 10 ¿Cuánto le das a estos capítulos? Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios Eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo video Chao, chao, bye, bye, cuídese Y que sueñen con Ricardo Milo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.